Muy buenas tardes Buenas tardes, Rumpi ¿Y con qué hablo? Con Acuario ¡Acuario! Ya, ¿y qué macho? Eh, Rumpi, mira Estoy Hasta el cuello, compadre No, niña, ¿qué pasó, abogado? Sí, compadre Y llamarte aquí Es la única opción para menos Sacar toda esta energía Mira, compadre, yo tengo Mi señora y mi hijo, ¿ya? Ya O sea, señora, nos estamos casados por un chico Y vivo con ella Tenés tu familia, se llama familia, papá Sí, compadre ¿Ya? Bueno, Rumpi, la cosa es que Yo tengo un colega de trabajo, ¿qué sé? Bacán, conversamos siempre Buena relación Y él tiene una, su señora Tiene 30 años y es profesora Y la cosa es que Me contaba que estaba más con su señora, pues Tú, que yo la aconsejaba, pues, ¿cachai? La aconsejaba, quisiera ver las cosas y todo En fin de cuentas, Rumpi La señora una vez me llamó por teléfono Preguntándome por el compadre, ¿cachai? ¿La señora? La señora Delpo La señora Delpo No, digá Porque yo una vez me había pillado el teléfono Para llamar, ¿cachai? Y le quedó el número registrado Pues entonces me regó el WhatsApp Vio la foto, vio el compañero Y te entró a ligar la mina, loco En pocas palabras, compadre No, te empezó a llamar cada vez para este y para... Ah, y para el otro No, compadre Desde el primer día que teníamos sexo por WhatsApp, güey ¿Qué te decía? No, pues me empezaba a hablar ¿Sabes qué? Me llamó y estoy así llorando, compadre Y yo le empecé a aconsejar que esté tranquila Le dije, escucha Corta, le dije yo Que se esté acabando tu saldo, le dije yo Y hablemos por WhatsApp O para largar la conversa La cosa es que me hice que ya era un problema Empezó a hablar por WhatsApp, compadre Y empezó a contarme que tenía problemas con el compadre De que no hacían las tareas en la casa, güey Claro Mi compañero No, la mina te fueron a buscar, loco Y, ¿cachai? Que estaba necesitando amor, güey Y dije, puta, dije yo Yo tengo alto amor, güey Uy, ¿qué? ¿Te dio lo mismo que fuera toda la... Que fuera la mujer de tu amigo? ¡Chao! No, compadre Es que como que me seguí Espérate, ¿qué? ¿Te empezó a mandar fotito en pelotita? ¿Toda la weá? Yo le... O sea, al pasar el tiempo Yo le bebía Pero era como un poco... Era más reservada, ¿cachai? Era bien señorita la mina, ¿cachai, señorita? ¿Y por qué tú creíste que te fue a buscar de esa manera, güey? Yo creo que era un escape, compadre Un escape de que... De su encierro, ¿cachai? De su mala relación, ¿cachai? Y encima yo le hablé bien, le hablé bonito, ¿cachai? Le di consejo y puta Y yo creo que ahí... Cayó, pues ¿Cómo? Ahí yo creo que cayó, pues te digo Como que cayó en la... En la red En el tema Claro, pues en que uno se hace el bueno, ¿cachai? La conseja Da más o menos aliento del tema, ¿cachai? Y la mina Se sintió halagada, güey, querida, deseada, güey La cosa, compadre, es que la mina lleva 6 años con este... 7 años con este güey, ¿cachai? Y ya creo que en la cama no pasaba nada, ¿cachai? Yo tengo 24 años, ¿cachai? Y, güey, nunca le dijiste nada a tu amigo hoy Es el que le está llamando a tu mujer, güey, para la... No, compadre, me da vergüenza ajena, pues, güey ¿Cachai? Dicirle, puta, ¿y qué te dice mi mujer? No, güey, que no... No te la tiráis, pues, güey ¿Cómo le decís eso a tu amigo? Claro ¿Cachai? Que me anda buscando a mí para que la paciente la pega, güey No, bueno, pero si es tu amigo, le voy a decir Oye, loco, ¿sabéis que tu mujer, chucha, me anda llamando? No sé, ¿por qué? Es que yo igual la cagué porque yo el tiro le... Igual le entré en la conversa, por romper Claro, vos de en primera no te dio... Te dio lo mismo, digamos Exacto Tuve que haber dicho que no el tiro De entrada, güey Mira, mira, romper Y esta es como la puntita nomás de la historia Porque pasaron más de... Pasaron como seis meses que yo me juntaba con la mina, güey ¿Cachai? Hablábamos por... ¿Y qué, impulsión y todo? Sí, pues, compadre, la mina... Mira, sin mentirte Yo no me no soy un potro ni nada, ¿cachai? Y no soy como tirado para arriba en ese sentido Sí, le pongo alto color, le pongo todo mi empeño, compadre Si le voy a hacer una cuestión Quiero ponerle todo mi... Mi pachorra, güey ¿Cachai? Y la cuestión es que, compadre, la mina Yo le mandé el sopar de esta casa, güey Y la mina ya se había ido, güey No, pues, bueno Compadre, yo sin mentirte, güey Yo, güey Quizás tuve menos de una hora, ¿cachai? Y la primera, ¿cachai? Que nos mandamos Y la mina se fue como ocho veces, güey Sin exagerar La mina queda loca, pues, güey, ¿cachai? Y otra, uno tiene toda la energía, ¿cachai? Y en mi relación las cosas no estaban muy bien, ¿cachai? Oye, espérate, espérate Entonces, vos al día siguiente llegaste para la vega De haberte comido a la amiga A la mujer del amigo, güey ¿Y qué le decías ahí? No, yo me empecé a alejar Me empecé a alejar de ahí como que... ¿El loco? No, yo me empecé a alejar, pues, cachai Y era puro guasar nomás, pues, cachai ¿Pero de quién te empezaste a alejar? ¿Del amigo o de la loca? No, de mi amigo, pues, cachai Te pregunté cuando yo llegaba al trabajo Y lo veía a él Yo ya lo saludaba Después ya como que le hablaba por guasar nomás, pues, cachai Y teníamos una amistad de relación por guasar nomás, pues, cachai Que los separaron, cachai De la pega que estábamos, cachai Y le estaban a un lado y después en otro Y por mientras estáis con la señora a todo ritmo A todo ritmo, claro Y la mina, puta No era como tan avivada en el tema, ¿cachai o no? Y puta, y ahora, guan Me va a ver donde yo trabajo, compadre Yo trabajo, mira, en un mall, ¿cachai? ¿Pero cómo? ¿Donde yo trabajo ya? ¿Dónde está su marido? Sí, porque nos estamos juntos en la misma instalación, pues, ¿me entendés? Ah, vale, vale, vale La mina me ha ido a ver a la pega, compadre Y yo trabajo en un mall Y puta, guan, el estacionamiento, guan ¿Qué te cuento? ¿Qué? ¿Incursionando? Me va a ver para allá para que se lo, se lo, le haga la tarea, pues, pero Pero espérate, pero si todos los lados está lleno de cámaras, loco No, pero es que, es que no quiero entrar en detalle ahí, pero yo sé dónde sí y yo sé dónde no Y ahí mismo vais, la lleváis para incursionar y te vais Claro, pues, la mina va, me va a ver, ¿cachai? Incursiono Y la mina ya, después se va, ¿cachai? Y como Como habitual, pues, ¿cachai? Como normal O sea, la mina va, me va a ver, ¿cachai? Yo la veo por un lado, ¿cachai? A veces nos vamos juntos La dejo cerca a su casa Después yo me voy Y a todo esto, a todo esto se separaron, ¿cachai? Ah, no me digáis Claro, como a los dos o tres meses la mina me pidió consejos, pues, y me decía, puta, si el loco no te está pescando, ¿cachai? Y crees que he tenido otra mina y he tenido una mala vida con él, sepárate, pues Yo lo que te puedo ofrecer, le dije yo, una buena amistad, estar contigo, ¿cachai? Y si tú tenés ganas de tener relaciones Pero vos tenís, vos tenís pareja, ¿o? Tenís hija Sí, pues, compadre, pues, es que la mina va al trabajo, pues, bueno No es que yo tenga que ocupar de mi tiempo para verla a ella, pues Venga, pero después la loca se te puede volver loca la loca Sí, pues, no, pues, yo, pues, te digo, pues, ¿cachai? La mina ha sido como súper legal conmigo, pues, yo sé que tú tenés tu familia y todo, vos Ya, mira, rompe, mira Ya, va a empezar a A romper más o menos el fin de la historia Ni siquiera hay historia, confío, porque estoy con el culo agarrado a dos manos La mina Yo hablando con mi amigo, ¿cachai? Con mi amigo, con mi colega Y otra le dije, puta, perro, ¿cómo estaba la opción? Me dijo, bien, me dijo Te tengo una noticia, me dice Ah Y le dije Ya, le dije, cuéntame, pues, perro, le dice yo La buena onda, pues Me dijo, oye, mi hijo, la mina, mi hijo, está embarazada Ah Yo le dije, chucha, buen felicitaciones, pues, tirándole la wea Tirándole el tema a él, ¿cachai? Porque él me está diciendo que era, que era la polona Y yo le pregunté a él, le dije, pero tuviste su rimemba, su caída, sí, un montón de meses la cuestión Pues era también la mejorada de guata que no, pues, bueno Ya ¿Cachai? Y en eso, ya, ya, puta, feliz, toda la cuestión Y le pegué a llamar a la mina, ¿cachai? Dije, hola, ¿cómo estáis? ¿bien? Me dijo, bien, ¿y todo bien? Dije, ¿tengo algo que contarme? Me dijo Me dijo, no, dijo, eh, eh, ¿por qué, ¿cachai? Dije, no, pues, supe que estés embarazada, ¿cachai? Y la mina como que quedó callada, puta Espérate, vos te tirás, vos, vos incursionás con la loca así en el sistema, así como de, por ejemplo, así, hierro velado, chuño, ahí, entre Compadre, nunca sé con don, con la mina, vos No, tu huevo Nunca sé con don, con la mina, compadre Nunca, 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 vos Y yo no sé, si es que yo tampoco le he preguntado si es que el bueno sabe con don también, pero me imagino que no, pues, bueno O sea, no sabís de quién es la guagua, puede ser tuya No, compadre, yo voy a empezar a hablar a la mina, pues, bueno Y yo, oye, pero dime, ¿qué onda? ¿Por qué, chai? Yo no quiero quedar como maricón, ¿cachai? Rompi, porque, que, no, que tuve que quedaste embarazada y yo me desaparecí, ¿cachai? Y yo le dije a la mina, puta, y yo pensaba que yo tenía una reacción más madura, pues, guau Cachai, 30 años la mina, ¿cachai? Profesora, me imagino que sabe, ¿cachai? Como cuando va a la situación Bueno, y yo le pregunto, oye, pero dime, ¿qué onda, puh, guau? No, es que todo bien, es que todo feliz, es que estamos súper contentes, estoy súper contenta, ¿cachai? Y, guau, encima son dos, Rompi ¿Cómo son dos? Son dos guaguas, Rompi Espérate, pero espérate, ¿de quiénes son las guaguas? Es que esa es la guagua que no sé, puh, guau ¿Pero qué te dijo ella, puh, guau? ¿Por qué te dijo tan feliz, de qué? ¿Por qué está con el hombre, que era su pareja, por qué, guau? No, porque, porque lo que pasa es que a ella le costó querer embarazar, ¿cachai? Le costó mucho querer embarazar y ahora tiene como un embarazo de alto riesgo, ¿cachai? Entonces la mina está con cama, el consejo compra su remedio, está con licencia en el trabajo y todo el tema Bueno, entonces yo voy y le digo, oye, le digo, pero ¿qué onda, puh, digo, yo tiene, puh, ¿cachai? No, que ella ve como todas las weas de colores, ¿cachai? Y yo le digo, pero, guau, ¿cómo es eso? Ya, pero, espera, pero le preguntaste, oye, loca, ¿de quién es la guagua o qué? De cierta forma se lo pregunto, porrón, puh, ¿cachai? Y le digo, pero, guau, ¿cómo me da esa respuesta, le digo yo? Es como la respuesta de una cabra chica de 14 años, puh, guau, ¿cachai? Saca cuentas, pura pesca la calculadora, pesca el calendario, ¿cachai? Y más o menos saca el cálculo, le dije yo, puh, ¿cachai, o no? Y la mina, no, que tú me estás atacando, ¿cachai? Que estos momentos no son, este momento que estoy pasando no es para que me haga rabiar ni me diga estas cosas Pero tú no le dijiste de quién es ¿Cómo? No le dijiste loca, necesito saber, cálculo, tiempo, algo, y ella como que... Por eso, Rumpi, ¿seguís la guagua que me dice? Es que yo creo, es que yo pienso que es tuyo Y que son tuyos, Rumpi, son dos, guau Ahí tenís cagapo Rumpi, y más encima, más encima Papito, papito, espérate, pero vos, ¿cachai la cagadita que te vas a quedar aquí, guau? Compárese, eso es lo que estoy, por eso es que estoy, guau, por eso es que me da rabia como es la mina Y yo, mira, Rumpi, escúchame Yo me hice el de, hice el que saqué el cálculo, guau, y saqué el cálculo Y parece que son míos, guau Saqué el cálculo porque me fui de vacaciones, ¿cachai? Porque la mina tiene dos meses Y yo saqué la, la, me fui de vacaciones con tanto, con el tal fecha, ¿cachai? Y yo antes de irme a vacaciones, como dos días antes estuve con ella Y me fui para su casa, compadre, y le di como caja, guau No, está bien, si como caja, como cajón, como manilla, da lo mismo El problema es que guarda esa fecha, loco Que te muestre los exámenes Papito, hay un problema, la loca tiene gemelito, guau, y no sabís si es tuyo o no No, y vos tenés pareja, guau Tengo hijos, guau, y responsabilidades, pues, todavía, guau Oh, qué miedo, loco, guau ¿Cachai? Entonces, escucha, yo, por más que le pego al abretón, que no, no sé, guau ¿Ya? ¿Y? ¿Entonces? Entonces, que no sé, guau Yo, según, según yo, pienso que son míos, guau Y ahora yo le corté la... No, si lo que vos creáis, lo que yo crea, es lo mismo La loca te tiene que mostrar fecha, embarazo, qué sé yo Exámenes, loco, si aquí lo que vos creáis da lo mismo ¿Qué sabís tú lo que hizo la loca con el loco que día? Debo ¿Entendés? A mí lo que sí me mandó, me mandó una ecografía, ¿cachai? Porque como es de alto riesgo Y le vi el nombre, vi la fecha, vi la hora, vi el día y no son weas truchas, guau Ay, papito, prepárate, agáchate que vienen los indios nomás Aquí se te viene durísimas